Empecé a estudiar guitarra a los 10 años, más o menos, con Ramiro Agriel, con quien, bueno, tuve una formación en guitarra clásica, que me llegó luego a entrar a la Escuela Universitaria de Música, en el ciclo de Introducción a la Música, y posteriormente la Licenciatura, que es la que estoy cursando ahora. Y ahí tuve clases con Mario Paizé y Mauro Morasco. La guitarra en realidad en casa siempre estuvo, porque mi padre es músico, y escuchamos mucha música en casa, y bueno, fue algo que siempre me gustó, y en un momento decidí empezar a estudiar, y me gustó y me sigue gustando. Con Nicolás tenemos un dúo de guitarras desde hace varios años, y nos conocemos hace muchos más, y tenemos un repertorio que abarca música para dos guitarras, de compositores latinoamericanos. Entonces, vamos a tocar unas piezas de Marlos Nobre, que es un compositor brasilero, unos ciclos nordestinos para dos guitarras, y también vamos a hacer del cubano Leo Brauer, una música que se llama Música Incidental Campesina. En realidad el ciclo está buenísimo, porque es algo que hacía falta, tener la guitarra en este auditorio que está tan bueno, y que hay tanta programación interesante, y bueno, la programación del ciclo es muy variada, y está muy interesante. Es muy lindo, porque es lo que uno estudia solo, está tocando, y después en el escenario está solo, pero tener un compañero al lado es una experiencia distinta y muy buena, y bueno, a lo largo de los años nos vamos entendiendo y nos conectamos más. Y básicamente es eso, porque es el diálogo constante entre dos instrumentos, que son dos guitarras, y bueno, cumplen distintas funciones según la pieza, y desempeñan distintos roles. Empecé a los 12 años a ir con un profesor, Francisco Rey, con el cual veíamos más bien música popular, y a raíz del incentivo de él, entré a la Euma cuando tenía 16 años, al ciclo introductorio, ahí hice los tres años, y bueno, después pasé la licenciatura, y ahora me encuentro cursando el sexto semestre. Siempre en la Eum, estudié con Mauro Marasco. Empezamos a buscar qué cosas había para dos guitarras, y fuimos encontrando, lo primero que encontramos fueron cosas en Uruguayo, y después otras cosas latinoamericanas, y vimos que por ese lado había bastantes cosas, y era interesante ir, porque tampoco es que se toque mucho música latinoamericana. Entonces me pareció interesante y valioso ver ese repertorio. La UNE, digamos, que sean todos de este continente, de nuestro continente, y que no sea tan tocada ni conocida. Y bueno, principalmente por eso la variedad y la calidad de las obras, y lo poco conocidas que son. Es una muy linda experiencia tener la oportunidad de tocar acá en la Sala Balso, y es más bien importante también que la guitarra encuentre, vaya encontrando espacios, digamos, donde presentarse. Bueno, los invitamos al concierto del 10 de septiembre en la Sala Hugo Balso, Julián Croato y Nicolás González. Vamos a estar tocando a dúo y solos, obras de compositores latinoamericanos. Así que bueno, están todos invitados a escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!